Hoy no hablaremos de estos guerreros. Hoy hablaremos de estos guerreros. Porque son ellos quienes se esfuerzan día y noche, noche y día por salir adelante. Son ellos quienes dan todo y un poco más que todo. Son ellos quienes defienden como nadie a su familia y también a los que no lo son. Son ellos quienes nos enseñaron a remontar el marcador cuando las cosas no pintaban bien. Son ellos quienes nunca se esconden, nunca se rajan y nunca les tiemblan las piernas. Son ellos quienes se merecen todos estos aplausos. No importa en qué cancha jueguen, si hace frío o calor, si están aquí o están lejos, siempre salen a ganar. Un guerrero es cualquiera que sea capaz de superar todo lo que se les ponga enfrente. Es ella, es él, ellos. Un guerrero eres tú.